De inmediato nos trasladamos al Panteón Nacional, allí se encuentra nuestra compañera Marbeli Fernández. Marbeli, te escuchamos. Así es, en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hace acto de presencia al Panteón Nacional, donde se realizará el acto de grado de la Cuarta Corte de Estudiantes Internacionales del Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria, promoción comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez Frías. Allí el presidente de la República, Nicolás Maduro, saluda a los estudiantes que lo reciben en el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador, hasta ingresar luego a lo que será la graduación de 318 nuevos profesionales en medicina comunitaria, estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende, una casa de estudio que fue creada con el objeto de formar gratuitamente a personas de bajos recursos. Allí pueden verlo entonces cuando saluda a las autoridades que lo reciben, como el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, la ministra, el vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Isturiz, el vicepresidente... ...en este momento entonces ya él hace ingreso al Panteón Nacional. ...Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro. Allí pueden observarlo, acompañado también de la primera combatiente, Cilia Flores. ...Bolivariana Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ...Ciudadano Nicolás Maduro Moros. Atención presente en ARC. ... ... ... ¡Alandro! ¡Arc! Entonces procede a ingresar al Panteón Nacional, acompañado del Vicepresidente Ejecutivo Aristóbulo Isturiz, del Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones, Jorge Arreaza. Allí, luego de los honores que se le realizaron al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Desplazamiento del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la ciudadana Silvia Flores de Maduro, Primera combatiente de la República, por el apje de la nave central del Panteón Nacional, hasta su oficial de honor, en el mansoleo del Libertador. Comandante en Jefe de la República, Nicolás Maduro Moros. Comandante en Jefe de la República, Nicolás Maduro Moros. Saluda a las autoridades que le acompañaron en el desplazamiento hasta ubicarse en el set principal. Acompañado, él saluda a las autoridades presentes. El Presidente Nicolás Maduro Moros. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, les da cordial bienvenida al conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador en Caracas, en ocasión de presidir el acto de grado de la Cuarta Cohorte de Estudiantes Internacionales Graduandos en Medicina Integral Comunitaria. Promoción Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. Entrega de Estola Tricolor de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez y símbolo de formación de médicos integrales comunitarios por los graduandos Ángela Costa de los Estados Unidos Mexicanos y Dilian Martínez de la República del Paraguay. Gracias. Graduandos de la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende, como se llama la sede de Venezuela, ubicada en filas de Mariche, Estado Miranda. Ellos han hecho entonces la entrega al Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En la voz del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Bolivariana de Venezuela. Bolivariana, en el Padre Bolivariana, nos lo hemos visto Bolivariana. Y un poco le pregunté en silencio, orando. A qué hubo preguntado Neruda, Padre, no eres tú. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sin soy yo. Pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! 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 Ciudadanos rectores de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Rafael Chávez Frías, el doctor José Luis Barroterán y el doctor Carlos Alvarado, cumplidos con los recaudos académicos y legales que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes, solicito en nombre de la Cuarta Corte de la Escuela Latinoamericana de Medicina promoción Fidel Castro Ruz y comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías se nos conceda el título de médico integral comunitario. Ciudadano doctor José Luis Berroterán, rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Rómulo Gallegos. Conferidos en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de las leyes y de acuerdo al reglamento rectoral de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos. Entrega de títulos por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Graduandos y graduandas que obtuvieron el mejor promedio Ángel Adrián Acosta Orozco, de los Estados Unidos Mexicanos Dilian Karina Martínez Cáceres, de la República del Paraguay Francisco Emilio Galarza Cerrufo, República del Ecuador Vixamar Stevenson, de la República de Haití Munu Fakmata, de la República de Sierra Leona Elicio Valde, de la República de Guinea Bissau Nilogna Otega, República del Perú Edeknes Bright, de la República Federal de Nigeria Mohamed Aljuneidi, del Estado de Palestina Adam Trimana Anakeisa, de la República Cooperativa de Guyana César David González, de la República del Salvador María Teresa Soto Palva, de la República de Nicaragua Recordemos que la Universidad, la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende Ha formado miles de médicos comunitarios latinoamericanos, caribeños y africanos que ahora que han culminado sus estudios podrán volver a sus países para poner los conocimientos obtenidos al servicio de sus comunidades Por más de una década de historia esta casa de estudios ha graduado a miles de estudiantes en medicina comunitaria Allí pueden observar al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros haciendo entrega de los títulos a los nuevos profesionales en medicina comunitaria Comunitaria, ustedes observaban son estudiantes de escasos recursos que provienen de países como Paraguay, Salvador, Nicaragua Ecuador, Honduras, Angola, Haití, Bolivia profesionales que en este programa nacional de formación, en este espacio de formación permanentemente estos nuevos médicos y médicas que hoy han egresado salen calificados como profesionales con alta sensibilidad humana y un elevado compromiso social La Universidad Latinoamericana del Caribe tiene como misión formar profesionales que contribuyan con el fortalecimiento de la producción humanista en la región Allí entonces pueden observar como el presidente Nicolás Maduro interactúa con estos nuevos profesionales médicos y médicas de otros países que se han formado aquí en la República Bolivariana de Venezuela en este plan nacional de formación en medicina integral comunitaria El día de hoy se realiza la formación comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez Son un total de 318 profesionales que egresan el día de hoy en esta la cuarta corte de estudiantes internacionales del programa de formación en medicina integral comunitaria El presidente continúa interactuando con los profesionales que reciben en este momento sus títulos de médicos y médicas comunitarios Recordemos que la escuela latinoamericana de medicina Salvador Allende como se llama la sede ubicada aquí en Venezuela ha formado a estos graduandos el día de hoy como profesionales en la salud con una preparación científica y humanista Ellos ahora están al servicio de las comunidades de los países a los que pertenecen regresarán entonces como altos profesionales a sus países a prestar el servicio de medicina comunitaria Parte de este plan contribuye al fortalecimiento de la producción humanista de la región Están manteniendo el acervo cultural de los pueblos e incorporando al ciudadano de manera activa en este proceso dando respuestas oportunas a las cualidades de cada una de la región y mejorando la calidad de vida de la población Entonces el presidente Nicolás Maduro Moros allí interactúa con parte de los graduandos que reciben en este momento el título de manos del Ejecutivo Nacional Ellos fueron los mejores promedios de esta cuarta corte Allí lo ven entonces como sigue y saluda a los profesionales de la medicina Este plan fue creado por el presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías El Comandante Supremo tuvo la iniciativa de crear una sede de la Universidad de Medicina Salvador Allende La Universidad de la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende aquí en el Estado venezolano Con esta sede que se creó en el Estado venezolano precisamente en Miranda nació Esta sede nació de la firma del compromiso de Sandino en el año 2005 a cargo de los presidentes de Cuba En ese entonces Fidel Castro y el comandante Hugo Rafael Chávez Frías En ese entonces surge este nuevo proyecto al servicio de los países Los países de la región De esta manera culmina entonces el presidente de la República Nicolás Maduro Moros De realizar o conferir los títulos a los nuevos profesionales De la República Democrática Federal de Etiopía Salca Boucha Blal, República Árabe de Saragüi Democrática Aiko Pires Díaz, República Democrática de Santomé y Prince Manuel Flavio Arlindo, República de Mozambique Yanis Tavares, República de Cabo Verde Néstor Bachi, República de Senegal Dubale Tefas Antenet, República Democrática Federal de Etiopía Noemí Elizabeth Lago Salgado, República de Honduras Daniel Gelson Albelgaria, República de Angola Masmur Seifedín, República Árabe Libia Omar Santillán, Estados Unidos Mexicanos Dasana Aldania Alhazan, República de Ghana Continúa el conferimiento de títulos a los profesionales que se gradúan El día de hoy en la cuarta corte de estudiantes internacionales Del programa nacional de formación en medicina integral comunitaria Como dijimos anteriormente, comandante Fidel Castro y Hugo Rafael Chávez Frías Allí, entonces el malatario nacional realiza la interacción Interactúa con los nuevos profesionales de medicina Son 318 médicos y médicas comunitarios de esta corte Que estarán ya dispuestos al servicio de las comunidades de sus países La Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende Tiene ya más de una década de trayectoria en la formación gratuita A personas de bajos recursos de diversos países Como ustedes escuchaban los que mencionaban hace minutos Los profesionales en la salud salen el día de hoy con una preparación científica y humanista Allí son egresados Miles de médicos y médicas comunitarios latinoamericanos Caribeños y africanos que se han egresado de esta escuela latinoamericana de la medicina comunitaria Que ahora han culminado sus estudios y podrán volver a sus países En ellos se refleja el día de hoy este ímpetu de formación y comprensión del socialismo Y de la revolución Es el mensaje que ellos ahora también llevarán a sus comunidades Este programa nacional es un espacio de formación permanente Y las médicas y médicos egresados comprenden ahora una alta sensibilidad humana Que es lo que han aprendido en el campo y en la universidad latinoamericana Con esta cuarta corte se suman más profesionales a contribuir en el fortalecimiento De la producción humanista en la región caribeña Son 318 nuevos profesionales Una universidad que ha trabajado constantemente en la sensibilización y en el humanismo Que es lo que transmitirán y ese amor por esta vocación Los nuevos profesionales de la medicina al llegar a sus pueblos Y a brindar más que una mejor calidad de vida a los pacientes Es transmitir esa felicidad con la que ellos hoy se han graduado Estos graduandos se irán incorporando al ciudadano de manera activa En este proceso brindando soluciones y aplicando los conocimientos científicos Que adquirieron en la patria de Bolívar En Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela Allí ven entonces al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros Entregando otro de los títulos a los nuevos médicos y médicas María Gamarra, República del Paraguay Martíniano Álvarez, Estados Unidos Mexicanos Joycelín Yarkuat, República de Ghana Prince Atiku, República de Ghana Uche Chukyu Obinegua, República Federal de Nigeria Rufay Abdul Wahab, República de Ghana Rosayita Tukbagu, República de Sierra Leona Emanuel Esiyuma, República de Kenia Onijinye Mabata, República Federal de Nigeria Califa Nogon, República de Senegal Darlene Flores, República de Nicaragua Micaela Méndez, República de Guinea-Bissau Los graduandos mencionados acuden Orgullosos Al conferimiento de sus títulos como nuevos médicos y médicas comunitarios Ahora ellos tienen un mensaje que dar a su población Al llegar con este logro que alcanzaron gracias a la alianza venezolana Demostración una vez más de lo que se puede lograr en Venezuela Como parte de los programas que implementó el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías Y que el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros Le ha dado continuidad Allí lo observan entonces Como continúa en la entrega de los títulos a los nuevos profesionales El presidente Nicolás Maduro saluda A parte de los nuevos profesionales en medicina comunitaria Recordemos que este fue un compromiso que nació raíz de la firma del compromiso de Sandino En el año 2005 a cargo de los presidentes de Cuba Para ese entonces el comandante Fidel Castro Y el presidente de Venezuela Comandante Hugo Rafael Chávez Frías De esta manera se contribuye a materializar una iniciativa académica Que tuvieron los comandantes gigantes de América Estos nuevos profesionales en medicina comunitaria Ahora proyectarán esa visión revolucionaria Que obtuvieron en el país Y que fueron forjando como médicos comunitarios Allí más que el conocimiento científico Aquí en Venezuela pudieron adquirir esa sensibilidad humanista Que caracteriza este proceso revolucionario Que se lleva en el país Ellos ahora están capacitados Para dar respuestas oportunas a la región En atención a la pertinencia social A la diversidad Al respeto universal A la justicia Y a los derechos humanos Al mejoramiento de la calidad de vida Y a las libertades democráticas Es parte de lo que ellos han aprendido también En esta universidad Y que ahora podrán llevar este mensaje a sus pueblos La Universidad Latinoamericana del Caribe Tiene como misión formar profesionales A nivel de posgrado Especiliación Maestrías Doctorados Y postdoctorados Que contribuyan con el fortalecimiento Del sector Salud Pública Hoy Ellos Están altamente capacitados Para brindar esa atención Y una mejor calidad de vida A los pacientes Que puedan atender En sus pueblos Como dijimos anteriormente Estudiantes De Kenia Ecuador Paraguay Nigeria Estados Unidos De México Salvador Nicaragua Allí ven el presidente de la república Nicolás Maduro Moros Con Los Estudiantes De esta manera Lo Saludan Los estudiantes Que han recibido Unitarios Pablo Mendoza De la república De Ecuador Mariana Agdulay República De Ghana Débora Niamba República De Kenia Mariela Noem Flores Estado Plurinacional De Bolivia Cindy Ortega De la república De Nicaragua Mamadou Show De la república De Senegal Emily Diene De la república De Senegal Y Anela Educu República De Ghana Otro grupo De estudiantes Graduandos Este día Reciben El Título De médicos Y médicas Comunitarios Como decíamos Anteriormente Esto surgió De un pacto Y Venezuela Ha quedado Cumpliendo En el compromiso De la formación De nuevos Profesionales Al servicio De las comunidades Estos estudiantes De otros países Que pudieron Llegar A Venezuela Han recibido Una formación Completamente Gratuita Una alta Capacitación Profesional Para la salud Para atender El sistema De salud Pública Una calificada Preparación Científica Y sobre todo Humanista Universidad Que ya cuenta Con una Década De trayectoria Son Diez Años De historia Formando A miles Y miles De médicos Y médicas Comunitarios Latinoamericanos Caribeños Y africanos Que ahora Han culminado Sus estudios Y que podrán Volver Nuevamente A sus Casas A sus Países A atender A sus Comunidades Y poner En práctica Todos los Conocimientos Obtenidos Pero al servicio De su gente De sus comunidades De su cultura Allí Observan Como el presidente Nicolás Maduro Interactúa Con parte De los Médicos Y médicas Graduando Al momento De conferir Su título Desde hace Diez Años La Universidad Doctor Rafael Allende Se ha Convertido En un Programa Un Espacio De Formación Permanente Comandante Fidel Castro Y Hugo Chávez Buenas Tardes Ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Autoridades Presentes Académicas Cuerpo Diplomático Graduandos E invitados Especiales Es un honor Dirigirme A ustedes En esta Ocasión Tan especial Que nos Embarga De una Alegría Tan Indescriptible Voy a Comenzar Estas Palabras Agradeciendo Primeramente Dios A mis Padres Y por Supuesto Al Comandante Interno Hugo Rafael Chávez Frías Pues es Gracias A él Y a La Revolución Balibariana De Venezuela Que ahora Encabeza El Presidente Nicolás Maduro Que nos Estamos Graduando En este Día Por supuesto Agradecer Al Comandante Fidel Castro Ruz Quien En su Sueño De formar Un Ejército De Batas Blancas Estamos Aquí Los Graduados De la Cuarta Corte El Transitar De este Camino De sueños Fue largo Pero Valeroso Que comenzó Desde nuestros Hogares En nuestros Respectivos Países Con las Enseñanzas Atentas Y Vigilantes De nuestros Padres Y Prosiguió En este País Solidario Donde Nos Hemos Formado Como Profesionales Bajo El Abrigo A Instituciones Que Se han Estado Atentos A nuestro Desempeño Y Bienestar Como Lo es Fundación Gran Mariscal De Acucho La Escuela Seguir Con el Sueño Del Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías De Seguir Ampliando Este Ejército De Batas Blancas Que Estoy Seguro Que Está Dispuesto A Ir A Cualquier Rincón Del Mundo Con Tal De Llevar Salud Al Que Más Lo Necesita No Podría Continuar Sin Expresar Nuestro Más Sincero A Nuestros Profesores Cubanos Que Cumplir La Difícil Tarea De Educar Por Transmitir Sus Conocimientos Día A Día Nos Enseñaron Y Nos Inculcaron La Importancia Y El Deseo De Superación Al Llenar Nuestros Corazones De Sabiduría Gracias Por Enseñarnos A Crecer Haber Logrado Ser Merecedores Del Cumplir Nuestro Sueño Toda La Vida Es Un Proceso Que Requiere De Organización Disciplina Dedicación Constancia Sobre todo De Alta Dosis De Motivación Mismos Que Estoy Seguro Que Todos Y Cada Uno Es Aquí Presentes Cumplimos A Cababilidad Colegas En La Vida Tenemos Y Tendremos Que Enfrentar Situaciones Difíciles Pero Es Gracias A Esta Formación Integral Que Nos Brindó Personas Y Como Profesionales Para Hacer De Esta Ciencia Una Herramienta Para Llegar A Aquellos Que Se Encuentran Excluidos En El Sistema De Salud De Nuestros Países Y Así Lograr La Inclusión De Los Desprotegidos Los Invito A No Perder Nuestro Horizonte Y No Olvidar Que Nuestro Norte Es Los Principios Que Nos Han Inculcado A Lo Largo De Estos Seis Años Sin Más Que Decir Enhorabuena A Los A Los Nuevos Graduandos Profesionales Ahora Que Este Sea Un Buen Comienzo Para Muchos Éxitos En Su Vida Y No Olvidemos Que Nuestros Corazones Viven Las Palabras Del Estudiante De Estados Unidos De México Quien Agradeció Al Pueblo Venezolano A Este Programa Revolucionario Por Materializar Sus Sueños Y Lo Expresaron Como Un Largo Camino Pero Valedero También Agradecieron A Venezuela Por Abrile Sus Puertas A Ellos Para Poder Formarse Como Profesionales Un Reconocimiento Extraordinario Imposición De Condecoración Orden De Libertadoras Y Libertadores De Venezuela En Su Primera Clase A La Ciudadana Doctora Delci Rodríguez Gómez Ministra Del Poder Popular De Relaciones Exteriores De La República Bolivariana De Venezuela La La Canciller De La República Bolivariana De Venezuela Delci Rodríguez Recibe En Este Momento La Orden De Libertadores De Venezuela Y se La Coloca El Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros Un merecido mérito que otorga el Presidente Nicolás Maduro por la loable labor de la Canciller Delci Rodríguez Aplausos Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Gracias, señores embajadoras de los países que hoy se gradúan, familiares que han podido asistir. Vamos a dar un aplauso a los familiares de estos muchachos que hoy se gradúan de médicos y de médicas que están aquí presentes. Compañeros Ministros, Vicepresidentes Ejecutivos, Aristóbulo Isturiz Almeida Compañeros Ministros, Ministras, Rectores de las Universidades Compañero Henry Ventura, Director de la Escuela Latinoamericana de Medicina, recién designado Hay que hacer un gran esfuerzo, Ventura Por mejorar las condiciones de estudio, de vida Y por ampliar y multiplicar por tres La capacidad para recibir y formar médicos y médicas de América Latina, del Caribe, de África y de Asia Y del mundo entero, por tres la meta No hay excusa, usted pide los recursos Con el apoyo, con el marco del ALBA Como hemos firmado con el Presidente Raúl Castro Aquí está el Embajador Rogelio Polanco Está Víctor Gautes, Jefe de la Misión Cubana Sin Cuba sería imposible Este milagro Fíjense ustedes Hemos graduado Cuatro promociones Esta promoción lleva el nombre de Fidel Castro y de Hugo Chávez Tremenda responsabilidad para ustedes Para llevar el amor en acción revolucionaria Convertido en salud y vida a todos los países del mundo Aquí está su padrino Reynaldo Bolívar, ¿verdad? Viceministro plenipotenciario del África Cuatro promociones que han graduado Mil ciento diecisiete Médicos y médicas Del mundo entero No tengo las cifras de los graduandos en Cuba En Cuba Fidel Logró formar Veintisiete mil médicos y médicas Que están en los campos de África De América Latina Del Caribe De Asia Más estos mil Llegamos a veintiocho mil En el marco del ALBA Hemos aprobado Y debemos llevar a las metas Canciller de la República Quiero saludar de manera muy especial Y darle la bienvenida a Venezuela A la Canciller Delci Eloína Rodríguez Gómez A quien hoy He condecorado con la orden De libertadoras y libertadores de Venezuela Por su dignidad Por su valentía Por su patriotismo El cobarde de Macri Mandó a agredirla para vengarse Por la verdad que le dijo hace un año en Uruguay Cobarde Eres un cobarde Macri No te metas con las mujeres Macri, cobarde Oligarca, ladrón Y cobarde El pueblo argentino Se encargará de ti Macri Más temprano que tarde Y te secarás Como se seca todo el que se mete Con los hijos de Bolívar Y de Chávez Cobarde Primera vez que sucede un hecho como este Aprovecho la oportunidad para denunciarlo Uno puede tener las diferencias más grandes con cualquier gobierno Pero los convenios internacionales Y la ética Está por encima de cualquier diferencia Se imaginan ustedes que hubiera sido al revés Cosa que nunca hubiera sucedido ni sucederá Que fuera la canciller argentina la que hubiera sido agredida por cuerpos de seguridad del estado de Venezuela En Caracas ¿Qué hubiera pasado? Ah Ahí se arman el escándalo CNN En inglés En español Y todos los medios de la oligarquía El Clarín En Buenos Aires La Nación El Mercurio En Chile Ah, como la agredida Es la canciller de la República Bolivariana de Venezuela Ellos guardan silencio Cómplices y cobardes Pero además que guardan silencio El colmo de los colmos La derecha venezolana justifica la agresión contra esta joven venezolana Que es la voz De la patria en el mundo Nunca se había visto eso Ahí salió el secretario general de la MOP A justificar la agresión a una mujer venezolana en el exterior Pero además no es cualquier mujer Es la canciller de la República Bolivariana de Venezuela Pero nosotros estamos hechos para eso y para más Así que esa condecoración que hoy lleva usted Querida compañera canciller de la República Se la ganó en batalla Continúa en batalla Llevando la verdad con dignidad Con valentía, con honor, con amor La verdad de Venezuela al mundo Y nuestra venganza Como dice Tomás Borges Nuestra venganza Es que más jóvenes latinoamericanos Se gradúen en la escuela latinoamericana de medicina Y vayan a servir al pueblo argentino Esa será nuestra venganza Al cobarde de Macri Hemos graduado 1117 En cuatro promociones Lo que tenemos que tomar Señoros rectores de universidades Señor rector de la escuela Señora señora canciller Compañeros del ALBA Víctor Rogelio Compañera Profesoras Compañeros Compañeros profesores Como la primera etapa En esa primera etapa Hemos pasado trabajo Y hemos hecho pasar trabajo A los muchachos también Porque se ríen Pero hemos aprendido también Hay que hacer como dice Silvio Rodríguez Un tilín mejor Todos los días Un poquito de amor Todos los días Y con los ojos De uno mismo Ver todos los días Cómo está el aula de clase Cómo está el dormitorio Cómo está el comedor Qué piensan ellos Cómo está el conuco escolar Si tienen los cuadernos Si tienen la tableta La tablet ¿Tienen la tablet? ¿Quiénes no tienen la tablet? Hoy mismo le tienen que dar la tablet A los que no tienen la tablet No puede haber un médico Que se vaya Ya graduado A batallar Por la salud Sin tener su instrumento Y los profesores Tienen su tablet Los profesores Cuidar todos los detalles Compañeros Y prepararnos para crecer Este es el servicio más grande Que podemos dar a la humanidad Y ya Fidel dejó trazado el camino Y Chávez dejó trazado el camino Con esto Y muchas otras cosas más Fidel y Chávez se ganaron el cielo Porque le han llevado la salud Y el amor La atención a tiempo A millones De hombres y mujeres humildes De la patria humana Como dijera José Martí A millones Porque los campos del mundo Los recorren Miles de médicos Y médicas graduadas En la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende Nosotros tenemos que aprender De ese ejemplo Y prepararnos para crecer Cuantitativamente Y cualitativamente ¿Cuántos médicos hemos graduado Nosotros en Los últimos cuatro años Por ejemplo en Venezuela? Fácil 30 mil médicos Sumando todas las universidades Bueno nosotros deberíamos tener Un porcentaje fijo De médicos y médicas Que ronde entre el 10 al 20% De los profesionales de medicina Que graduemos en Venezuela Tienen que ser jóvenes Invitados De los países De América Latina Del Caribe De África De Estados Unidos Las comunidades pobres Del Asia Hay que organizarse Y eso solo lo puede hacer El ALBA ¿Ustedes creen que la OEA Estaría en capacidad de graduar A un solo médico en el mundo? Díganlo con sinceridad ¿Ustedes creen que la OEA Y al Magro Pudiera hacer esto? Tiene el alma podrida Ellos solo saben contar muertos Intervenciones Invasiones ¿Ustedes creen que un Un degenerado como Macri En Argentina Pudiera pensar en graduar Médicos y médicas Que lleven el servicio Y la atención Gratuita y de calidad Al pueblo? Lo único que piensan Es en privatizar Las universidades La educación La salud Así que esto solo Lo puede hacer La Alianza Bolivariana Para los Pueblos De Nuestra América El ALBA Y lo vamos a hacer Lo vamos a seguir haciendo Y lo vamos a hacer Mejor aún Lo que es para los pueblos Del mundo Es para nuestro pueblo Y lo que es Para nuestro pueblo Tiene que ser Para los pueblos Del mundo También Es el concepto De Bolívar Que Fidel Lo llevó A su más alta expresión Jamás vista En la historia En la humanidad Y que Chávez Lo llevó A la máxima expresión Jamás vista En la historia En la humanidad Dos gigantes Por eso los dos Están juntos Allá en el cielo Se ganaron el cielo Los dos Las bendiciones El uno Hugo Chávez Creía En el cielo En Jesucristo El otro Fidel Era como el buen Samaritano Era más cristiano Que muchos de los que Andan con Su sotana Por allí Pero tenía dudas De la existencia Del cielo Dice un amigo mío Que cuando Le tocó llegar A Fidel al cielo Lo recibió El Che Sandino Bolívar Martí Y estaba Chávez Y cuando saludó Chávez Chávez Lo primero Que le dijo Te das cuenta Que el cielo Si existe Y Fidel le respondió Eso lo discutimos Después Yo no voy a estar Discutiendo esas cosas Ahora Esto es un chiste ¿No? Esto es en broma Con el buen humor Que nos caracteriza Todo Porque salen ahora Por las redes sociales Los amargados A decir Quien sabe Que es Sandese ¿Verdad? Hoy se están Graduando Y me da Una gran felicidad Haber entregado Los títulos De médicos Y médicas A 318 Jóvenes De África América Latina El Caribe Y Asia 318 Nuevos médicos Y nuevas Médicas De la patria Humana De la patria Grande 318 318 De Angola De 24 países De Angola Bolivia Cabo Verde Ecuador El Salvador Etiopía Ghana Guinea Bissau Guyana Haití Honduras Kenia Libia México Mozambique Nicaragua Nigeria Palestina Paraguay Perú República Árabe Saharaui Santo Meprins Senegal Y Sierra León Y Sierra León 24 países Hermanos Del mundo 318 Nuevos médicos Y médicas Cuarta promoción De la Escuela Latinoamericana De Medicina En su sede En Caracas Muy bueno El discurso Que ha dado Ángel Adriana Costa De Jalisco México Quien ha traído Unas palabras Muy hermosas De Reconocimiento De agradecimiento Nuestro agradecimiento Es recíproco Para ustedes Ustedes ya reúnen Una experiencia Muy importante Para ir por el mundo A llevar la salud La salud comunitaria Y decir salud comunitaria Es decir Llevar amor Llevar Profundo humanismo Llevar conciencia Educación Cultura Convertir la medicina Como dijo Ángel De Jalisco Convertir la medicina En un servicio Humano Y no una mercancía Es la gran batalla De la humanidad El derecho a la salud El derecho a la atención médica Y esa batalla Nosotros la estamos ganando Y ustedes son el ejército De batas blancas Que está encargado De liderar La lucha por la salud Pública Gratuita De calidad Humanista En la humanidad Que está En pleno desarrollo Como dice Walter Martínez En su programa De hacer Le pregunté La edad Cada uno de ellos 25 años Llegaron casi niños A Venezuela 26 29 Tienen una vida Por delante Ahora es que tienen Ustedes Por hacer En el resto De su vida La escuela Que han pasado Será inolvidable Las amistades Que han Cultivado Y los sentimientos Que se llevan Serán Perpetuos Nunca Nunca los Abandonará Ese espíritu De lucha Ustedes Nos han Acompañado Todos Desde el año 2010 A ustedes Los recibió En nuestra patria El comandante Hugo Chávez Con su abrazo Con su esperanza Con su alegría Y el día Que empezaban Su carrera De medicina Lejos De su familia Seguro Con alguna Nostaliz Alguna tristeza Recordando A sus amistades Y a sus Familiares Nos recibió Nuestro comandante Con la esperanza Puesta En este esfuerzo Humano Tan maravilloso De la escuela Latinoamericana De medicina Ustedes Han vivido Todos estos años De revolución Bolivariana Y saben La batalla Que hemos dado Por la paz Por la estabilidad Por la independencia Por la unión De Venezuela Y de América Latina Y del Caribe Ustedes se llevan Toda esa experiencia De una revolución Del siglo XXI Que quiere construir El socialismo Y superar Los vicios Del capitalismo Salvaje Y criminal Que conocen Nuestro pueblo Vivieron ustedes También con nosotros Los días Trágicos De la partida Física De nuestro comandante Hugo Chávez Hace cuatro años Recuerdo Perfectamente Los días De su enfermedad De su gravedad Los comunicados Diarios Que leía Nuestro ministro Ernesto Villegas Para entonces La angustia De nuestro pueblo Y luego En marzo El desenlace Doloroso Y la partida Física El cambio En el mundo De la burguesía Apostaban Que la revolución Se acababa Estoy seguro Que ustedes Se llenaron De incertidumbre Y angustia Pero la revolución En el 2003 2014 2015 2016 Cuatro años Demostró Que tiene El empuje Que tiene La moral Que tiene La razón Y que tiene La fuerza Para transitar Todos los obstáculos Y para seguir Gobernando A Venezuela Y seguir avanzando En los grandes Planes de justicia De igualdad De felicidad Ustedes han vivido Todo eso La incertidumbre Y la certeza La victoria Y la derrota La alegría Y la tristeza Y Que simbólico El día de hoy 16 de diciembre Terminando ya el año Le quedan 14 días ¿No? 15 días Le quedan Al 2016 Que simbólico Haber luchado Haber estudiado Haberse sacrificado Haber comprendido Errores Obstáculos Haberlo superado Y terminamos El 2016 Dándole ustedes A 318 Jóvenes Del mundo Su título De médicos Y médicas Tenemos que decir Victoria 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 Popular De la revolución Bolivariana Victoria Humana Victoria Moral Así terminamos Este año 2016 En batalla Siempre en batalla Por la verdad Por la justicia Por la igualdad Por la educación Del pueblo Por la felicidad De nuestra patria Siempre en batalla Contra las mafias Que nos agreden Siempre en batalla Ya ustedes han visto La batalla Relámpago De estos días Tuve que tomar Una medida Dura Radical A quemarle Las manos A las mafias Y yo sigo Agradeciéndole Al pueblo Al pueblo De Venezuela Su comprensión Su conciencia Todo su apoyo Ah Que ha habido Dificultades Y puede haber Algunas dificultades Mientras superamos Esta situación Pero era obligante Obligatorio Ineludible Inevitable Sacar de circulación Los billetes De 100 Y le quemamos En las manos A las mafias De Cúcuta Y Maicao De Miami Y de Europa Más de 300 mil Millones de bolívares Se quedaron En las manos Allá Ya no tienen validez Y me quedo corto Más de 300 mil Millones de bolívares Y me quedo corto Todavía en los primeros Cálculos Y tenemos que Hablado con las autoridades Del Banco Central La noche Hoy todo el día Presidente Nelson Merente Para que se agilice Toda la tarea De Distribuir Las monedas De 10 50 100 Los billetes De 50 De 500 Y pido La máxima Comprensión La utilización De las tarjetas El dinero electrónico Al máximo Para eso He dado Un conjunto De beneficios En el IVA Beneficios En puntos De interés Para ahorristas Para que esto Salga bien Termine de salir bien Así que El año 2016 Lo terminamos En batalla Fortaleciendo Los CLAP Fortaleciendo La lucha Contra los parásitos La especulación Contra las mafias Y lo más hermoso De todo Uno de los actos Más hermosos De todo Graduando A nuevos médicos Y a nuevas médicas Que se llevan El espíritu Del gigante Del inmortal Aquí están Los restos físicos Los huesos De Simón Bolívar De ellos Emana Una fuerza Inconmensurable Aquí estamos En el templo Más grande Que tiene La patria Venezolana Yo le decía A uno de los médicos De Palestina Que gradué De Cisjordania Decía Nosotros sentimos A Palestina Como nuestra patria Siente tú Como lo sientes A Venezuela Como tu patria Y siente a Caracas Como una Jerusalén Que parió Un redentor Un libertador Simón Bolívar Llévense Llévense la bendición Del pueblo De Venezuela Muchachos Y muchachas Y llévense El ejemplo Inmortal Del libertador Simón Bolívar Y tomen De su energía Para ir A ser patria Y humanidad En todas las tierras Del África Del Asia De América Latina Y del Caribe Donde ustedes van a ir A servir a su pueblo Me corresponde Juramentarlos Así que pónganse de pie Graduandas Y graduandos De 24 países De América Latina Del Caribe De Asia De África Juran ustedes Ante Dios Ante la patria común Juran ustedes En la memoria De los libertadores De todos los siglos Juran ustedes Por su esperanza Por su pueblo No da reposo A sus brazos Ni reposo A sus almas En el cumplimiento De la tarea sagrada De dedicarse Por entero A la lucha Por la salud Integral De las comunidades Por la salud Preventiva Por la salud Integral Con mística Revolucionaria Con espíritu Humanista Para construir La patria nueva La patria grande La patria humana Que soñaron Fidel Castro Y Hugo Chávez ¿Lo juran ustedes? Si así lo hicieran Como lo van a hacer Que nuestro Dios Los bendiga Y se los reconozca Sino Que se los exija Quedan ustedes Investidos Como médicos Y médicas De la república Bolivariana De Venezuela Y de la patria grande De la patria humana Felicitaciones Muchachos Felicitaciones Muchachas Que viva la juventud Del mundo Que viva la escuela Latinoamericana De medicina Que viva la memoria De Fidel y Chávez Que viva la revolución Bolivariana Hasta la victoria Siempre Venceremos Gracias muchachos De esta manera concluye De la cuarta corte De estudiantes Internacionales Del programa nacional De formación De medicina Integral Comunitaria Promoción Comandantes Fidel Castro Y Hugo Rafael Chávez Frías Fueron 300 Nuevos 18 profesionales En medicina Comunitaria De 24 países De América Latina Estos países Son Angola Bolivia Etiopía Guyana Salvador Kenia Libia Mozambique Palestina Nigeria Perú Sierra León Estados Unidos De México Y otros más Estos 318 nuevos profesionales Que se llevan hoy El Espíritu Del libertador Simón Bolívar Como lo mencionaba El presidente De la república Nicolás Maduro Moros También mencionaba Que son profesionales Que iniciaron Este proceso Desde el año 2010 Y que fueron recibidos Por el comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías Ellos hoy son Sinónimo De una victoria Popular Y es por eso Que se les confiere Estos 318 Títulos También El presidente Nicolás Maduro Agradeció La conciencia Al pueblo Venezolano En este proceso Que se ha desarrollado Con el sistema Monetario Y solicitó Al Banco Central De Venezuela Agilizar La activación Del nuevo Cono monetario Además Mencionaba Que el año 2016 Culmina Como un año De victoria Un año En el que Se han logrado Las batallas En las adversidades Allí pueden observar Entonces al presidente Nicolás Maduro Moros En compañía De los nuevos Graduandos Y profesionales Graduandos Y profesionales De esta La cuarta Corte También pudieron Observar Como El ejecutivo Nacional Realizó Entregó La condecoración Libertadoras Y libertadores A la Canciller Delcy Rodríguez Por ser Una mujer Batalladora Que ha llevado La verdad De Venezuela Ante Los ojos Del mundo El día De hoy Con esta Cuarta Corte Suma A 1117 Nuevos Médicos Del mundo También Mencionaba El ejecutivo Nacional Que Desde La creación De la escuela Latinoamericana De medicina Hasta la fecha Ha graduado Un aproximado De 30 mil Profesionales En medicina Comunitaria Se refería El Ejecutivo Nacional Que este Esta victoria Popular El día De hoy Con la Graduación De los 318 Nuevos Profesionales Solo fue Posible Gracias A la Alianza Bolivariana Para los Pueblos De América Latina También Llamó Al director De la escuela Latinoamericana De medicina Henry Ventura Para hacer los Esfuerzos Y mejorar Las condiciones De Educación Que tienen Los Estudiantes Que pueden Ingresar Tener el privilegio De ingresar A esta Casa De estudios Y que multiplicara Por 3 La capacidad De estudiantes De estos 24 países Que un Logro más De esta Revolución Bolivariana Que se ha materializado Gracias a la iniciativa Del Comandante Fidel Castro Y que Luego El Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías Le dio Continuidad Hoy El presidente Constitucional Nicolás Maduro Le ha dado Continuidad A este Ha culminado Esta Transmisión Conjunta De radio Y televisión Gracias Por su Atención Sigamos Haciendo Patria Nicolás Maduro Moros Por favor Agradecer a los graduandos Ubicarse en sus Asientos Para entregar Los títulos faltantes En los últimos cuatro años Mencionaba el ejecutor El jefe de estado Nicolás Maduro Que Se han graduado Un aproximado De 300 mil Un aproximado De 30 mil Graduandos De 24 países Esto Gracias a La alianza Bolivariana También decía A este ejército De batas blancas Como lo mencionaba Que estarán destinados A liderar Un nuevo sistema De salud pública En los 24 Países De donde provienen Estos nuevos Profesionales Que no sólo Llevarán salud Y mejor calidad De vida A sus pueblos Sino también Que transformarán La El amor Que aquí recibieron En Venezuela En salud ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ir sentándonos, los equipos de títulos van a mover los títulos por país y vamos a invitar a los graduandos a que reciban el título en las sillas del frente. Vamos a ir sentándonos y con esto vamos ganando tiempo. Saludamos a nuestras autoridades, vamos a tener en el presidium a nuestras autoridades académicas, vamos a estar acompañados de nuestro vicepresidente.